Hola Nilda, Leticia Campos de Revista Puebla. Quisiera preguntarte, nos has hablado acerca de repensar las cosas. Quisiera preguntarte, ¿en qué momento Nilda empezó a repensar lo que ya tenía entendido y constituido? ¿O nació ya repensando las cosas? Qué lindo. Bueno, sí, creo que tiene bastante que ver con mis orígenes de gente inmigrante, ¿verdad? Donde los inmigrantes tienen que sobrevivir, ¿verdad? Entonces, creo que mis abuelas, mis dos abuelas y mi madre, todas viudas, en un mundo de mujeres, me entrenaron en volver a pensar. Y no sé bien a qué se refiere tu pregunta, pero te voy a contar una anécdota. A mis 14 años ensayé tener un primer novicito que era espantosamente celoso. y duró muy poco y lo corrí. Y este chico iba a la casa de mi mamá a decirle que él moría por mí y todas esas cosas que se dicen cuando uno tiene esa edad, ¿verdad? Y entonces yo le dije a mi madre, Mira mamá, si esto es tener novio, yo voy a ser o monja o sexo servidora. Pero yo no quiero vivir esto. Nunca más. Ni fui ni permití a una persona celosa a mi lado. Y creo que eso, a esa edad, sí hace una diferencia en que tienes la obligación con uno mismo de seguir eligiendo como es bueno para uno mismo volver a pensar. Gracias. Gracias.